Como el arrullo de palma en la llanura Como el trinar del centro de la espesura Como del río apacible el lírico rumor Como el azul de mi cielo, así es mi amor Eres tú la mujer que reina en mi corazón Luz de bien que soñó mi apasionada ilusión Flor carnal, eres tú de mi arte ideal Trigueña y hermosa, cual rosa Gentil de cálida tierra tropical Tu viral soñador es dulce y triste vivir Y tu andar tentado, un ardoroso baile Y tu piel dorada al sol, etensa y sutil Mujer de amor, sensual mi pasión El rumor de un palma Como el arrullo de palma En la llanura, como el trinar del cintote En la espesura, como el río apacible El lírico rumor, como el azul de mi cielo Así es mi amor Eres tú la mujer que reina en mi corazón Dulce bien que soñó mi apasionada ilusión Flor carnal